Tienen el propósito de lograr todo con las rimas del verso y la palabra. Son extraños en la ciudad zapatera que los ha recibido para ser la plataforma que los lleve a cumplir sus objetivos con el hip hop. Ellos son Alexis, conocido como Panqué, y Alejandro Bir Black, freestyleros oriundos del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, y que hoy en día su escenario y público están con los viajantes de las líneas del sistema integrado de transporte CIT. La oportunidad los trajo a esta ciudad desconocida, primero Panqué, hace dos años, y desde hace tres o cuatro semanas, recién llegado de los vagones del metro de la sede MX, Bir Black, con apenas 21 años de edad. Hola, muy buenas tardes, nos vamos a presentar, ahí le dicen el Panqué, a mí me apodan Bir Black, ambos somos raperos muy buenos de la ciudad, y esta es la forma más humilde para ganarnos el Pan. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les traemos un pequeño show, que es muy breve y de freestyle, el juego en estos momentos se los vamos a explicar, cada cosa que veamos la vamos a hacer privada. Obviamente no sabemos, sé que tengo otro concepto, por la forma en que estructuro debería ser arquitecto, la señorita viene de blanco en este momento, eso quiere decir que Los Ángeles están cayendo. La chica de este lado viene tomando coquita fría, porque si le damos agua seguro se nos oxida, que a mí la veo que viene bien educada, seguramente le tocó hacer el quehacer en su casa. Pues obviamente no sabemos, esto sí es emocionante, el objetivo de mi música es jamás estresarte, la chica de este lado una plática interesante, en Messenger con el novio y en WhatsApp con el amante. No hacen apología al delito y se centran en colores, ropas, situaciones chuscas de la gente, para hacer reír a los pasajeros del CID, donde tampoco es permitido este tipo de expresiones. Todos saben que soy bueno, que en la escena nunca miento, o bueno a veces sí, pero solo cuando puedo, el caballero de este lado muy guapo, por lo que veo tanto que en la calle le dicen que es un modelo europeo. La chica de aquel lado yo la tendría que loquiar, porque ella es muy bonita, eso es una realidad, de hecho usted es tan bonita y además tan natural, que nunca ha necesitado ningún filtro de Instagram. Todos deben recordar que la vida es bella, tenemos capacidad para brillar como una estrella, esto parece Disney, aunque no lo crean porque viendo a las mujeres, aquí es pura princesa, pero bueno, esto ha sido elemental, yo sé que nos amaron, pero el amor es mental, en esta ocasión nos tenemos que retirar, que disfruten de su tarde, gracias por escuchar. El freestyle que su boca y cerebro conectan, es todo lo que hoy en día ocupan para sacar para la renta, comer, comunicarse, moverse, vestir y seguir buscando sus sueños, pues aquí son largas jornadas por 500 o hasta 600 pesos el día, si bien les va. Pues sí soy, o sea, sí soy de barrio en algún sentido, pero obviamente tampoco es como que lo trate de mostrar demasiado en mis canciones o en mis improvisaciones, porque al final de cuentas lo que uno busca es siempre superarse a uno mismo, y no quedarse estancado con algo que a lo mejor en ese tiempo te mueve, por eso no tengo nada en contra de las personas que hacen como muy rap de barrio o cosas así, porque al final de cuentas también es arte lo que hacen, pero obviamente no es el estilo de arte que yo vendo. Tú tienes dos años ya aquí en León, ¿verdad? ¿Y tú tienes cuánto? Voy a cumplir como tres semanas, cuatro. ¿Tres semanas? Sí, para hacer canciones, pero para hacer freestyles, mucho el rap, mucho el rap, mucho el rap. Entonces yo siempre he estado conectado con la música desde ese momento y me gusta más hacer como que hacer reír a la gente en mi show, no es que yo quiera decir que no está bien lo que otros hacen, pero me mueve más el hacer reír a la gente para que esté como que más conectada conmigo.